Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas, es un gusto para mí estar con ustedes desde Uruguay y bueno, espero ayudar y contribuir en algo a la reflexión y al trabajo de ustedes en las escuelas en torno al tema de la autoevaluación. Bueno, para empezar, quiero empezar con una metáfora que es la metáfora de los deportes olímpicos. La evaluación, si ustedes piensan en un desempeño de gimnasia olímpica en el que una atleta hace un desempeño y ese desempeño tiene que ser evaluado. Entonces, allí hay dos actividades que son bien diferentes entre sí. Por un lado hay un jurado que tiene que hacer una evaluación que está dirigida a otorgar los premios, a definir quiénes clasifican y al final de la competencia quienes acceden a distintas medallas, la medalla de oro, medalla de plata, etcétera. Y por otro lado hay otra evaluación que es la que hace el entrenador, que tiene una finalidad distinta. El entrenador no es el que da el premio, sino que es alguien que está allí para ayudar a la persona a hacer mejor su desempeño. Los dos propósitos son distintos y los mecanismos que utiliza cada uno de estos evaluadores son diferentes. Si ustedes piensan, el jurado básicamente lo que hace es observar y calificar. Pone puntos, hay un jurado con varios evaluadores y cada uno observa distintos aspectos del desempeño y a cada uno de esos aspectos se los va calificando. Lo que tiene de interesante es que, si bien hay subjetividad, y la evaluación siempre tiene un componente de subjetividad que no se puede eliminar, pero lo importante es que los criterios que se van a utilizar son explícitos. La chica que ejecuta la gimnasia olímpica sabe perfectamente qué es lo que está siendo observado por el jurado. Ahora bien, fíjense que el entrenador tiene un objetivo distinto y un mecanismo completamente distinto. Si el entrenador le diese puntajes a la chica, le ayudaría muy poco a mejorar. Los puntajes del jurado no le ayudan a mejorar, tienen otra finalidad. Lo que hace un entrenador es ayudar a la chica a darse cuenta de cómo lo está haciendo, a percibir la diferencia en los movimientos y a pensar cómo puede hacerle mejor de otra manera. En educación nos pasa algo similar. Estamos en una situación similar en el sentido que tenemos un desempeño muy complejo de evaluar y tenemos dos formas de evaluación que son muy distintas. Una es la evaluación formativa, que es equivalente a lo que hace un entrenador y que tiene como objetivo ayudar a la persona o, en el caso de la evaluación de aprendizaje, ayudar al estudiante. En el caso de la evaluación institucional, que es lo que nos interesa hoy, la evaluación está dirigida a ayudar a la institución, a los equipos de la institución, a darse cuenta de cómo están haciendo las cosas y a pensar qué necesitan hacer para mejorar. En cambio, tenemos otros mecanismos de evaluación que tienen que ver con la certificación, que es el equivalente a lo que hace el jurado. Si bien lo nuestro no es una competencia, en determinados momentos tenemos que evaluar para calificar en qué medida cada estudiante logró el desempeño que se esperaba. Ustedes allí en Perú tienen ahora cuatro grandes categorías, ¿verdad? Desempeño destacado, desempeño en proceso, etc. Eso es como un modo de... es el equivalente a lo que hace un jurado. Es un modo de valorar al cierre del año lo que cada estudiante alcanzó. Entonces, lo que me importa es explicar y enfatizar que estas dos evaluaciones son distintas en sus propósitos y distintas en su lógica. Y esto aplica tanto a aprendizajes como a instituciones educativas. La finalidad de certificación en materia de aprendizaje tiene que ver, como decía, con valorar lo que los estudiantes lograron. En la evaluación de instituciones, el equivalente a la certificación son aquellas evaluaciones de las instituciones que tienen como finalidad un control administrativo, verificar si la institución está cumpliendo con las normas y con los distintos procedimientos que están establecidos, o una evaluación de certificación muchas veces tiene lugar en el marco del proceso de acreditación donde la institución quiere ser reconocida por tal o cual cosa. Cuenta de lo que uno está haciendo o de lo que está logrando, sino a desencadenar procesos de cambio y de mejora en la institución. Entonces es muy importante darse cuenta de que la evaluación formativa no se define ni por el momento, ni por el instrumento que se utiliza, ni por el contenido. Muchas veces utilizamos la vieja distinción entre evaluación diagnóstica, formativa y sumativa que están como vinculadas a distintos momentos, ¿verdad? La evaluación diagnóstica al principio, la evaluación formativa durante, la evaluación sumativa al final. Pero en realidad la evaluación formativa puede ocurrir en cualquier momento, y del mismo modo la evaluación sumativa, cuando uno hace evaluación durante el proceso pero está calificando a los estudiantes, está haciendo una evaluación sumativa, no una evaluación formativa. Del mismo modo, cuando uno aplica una prueba, un examen al final de un proceso, lo puede hacer no para calificar, sino simplemente para ayudar a los estudiantes a darse cuenta de lo que lograron. En ese caso, la finalidad es formativa. Entonces lo que me importa es que lo que define la evaluación formativa y la evaluación de certificación no es en qué momento se realiza. Tampoco es el instrumento, cualquier instrumento, yo puedo calificar al estudiante a partir de observarlo en su desempeño cotidiano o a partir de un examen. Y, como ya decía, puedo usar como evaluación formativa lo que observo directamente en el día a día o puedo usar también un examen final con fines formativos. Tampoco entonces es el foco en los procesos o en los resultados, porque también puedo calificar los procesos o puedo usar el resultado final con fines formativos. Entonces, lo que quiero dejar como sentado y explicado es que lo central es el propósito que tengo y la lógica. Y entonces, lo principal que define ambas es esto, que la evaluación formativa tiene que ver con procesos de retroalimentación y que apelan, por tanto, a la motivación intrínseca. Cuando hace una evaluación formativa, intenta que el estudiante adquiera control de su propio aprendizaje, que aprenda no por la calificación que le voy a dar al final, que es una motivación externa, sino que aprenda por su interés en lo que estamos aprendiendo. Quiero, apelamos, a través de la evaluación formativa, apela fuertemente a la motivación interna del sujeto, mientras que la calificación, de algún modo, pone una exigencia externa como lo es la calificación. Si bien, muchas veces necesitamos, y para muchos estudiantes es necesario tener la instancia de calificación y de exigencia externa, en el fondo lo fundamental que queremos es que los estudiantes quieran aprender y aprendan por el interés de aprender y no para satisfacer con una nota a los papás o a los docentes. Bueno, esto mismo ocurre en el plano de las instituciones. Lo que caracteriza a la evaluación formativa es que queremos desarrollar la capacidad de aprendizaje y de mejora autogenerada en la propia institución, que es el equivalente a la motivación intrínseca del estudiante. No queremos una evaluación cuya finalidad sea cumplir con lo que me piden de afuera, cumplir con un requisito externo, sino cumplir con informar a los papás. No quiere decir que eso esté mal. Muchas veces nos ayuda a tener una evaluación externa o tener el requisito de dar un informe público o de dar cuentas a las familias sobre lo que estamos haciendo. Pero lo importante es que en el fondo, o sea, el problema no es que haya esa exigencia externa, sino cuando uno, el problema se da cuando uno solamente quiere cumplir con la exigencia externa, del mismo modo en que el problema con los estudiantes no es que se preocupen por la calificación, sino cuando esa es su única motivación. Entonces, en la evaluación de instituciones educativas, la evaluación formativa es fundamental porque lo que busca es propiciar la capacidad de las instituciones, de las escuelas, de los equipos con los que ustedes trabajan, de aprender de su trabajo, porque apelan a la motivación profesional que uno tiene por hacer mejor su trabajo y no simplemente trabajar o hacer un proceso de evaluación para satisfacer a otro. Entonces, en resumen de esta primera parte o este primer concepto que quiero explicitar, lo fundamental, o si bien la evaluación externa muchas veces tiene sentido, en última instancia lo que importa es la motivación interna del estudiante y la capacidad de la institución de mejorar y de hacer mejor su trabajo, y para eso es muy importante enfatizar el carácter formativo de la evaluación. Paso al segundo bloque o el segundo paso, que es compartir con ustedes algunas experiencias. Hay un estudio muy importante que tiene 3 o 4 años de publicado, que se hizo a nivel de la OCDE, donde se analizaron las políticas de evaluación en 25 países, en general países de la OCDE, el país más parecido a nosotros es México, que participó en ese estudio. Y lo que se hizo fue, bueno, relevar en cada país cómo son las políticas de evaluación de los estudiantes, de los aprendizajes de los alumnos, cómo son las políticas de evaluación del sistema, de los aprendizajes a nivel del conjunto del sistema, lo que sería el equivalente a las pruebas de la OMC aquí en Perú, cómo es la evaluación de los docentes y cómo es la evaluación de las escuelas, esto en cada uno de esos países. Y entonces eso permite, es un estudio muy interesante, porque permite mirar tendencias y experiencias a lo largo, a lo ancho del mundo. Y un poco el estudio lo que muestra es cómo desde fines del siglo pasado se ha ido dando un desplazamiento desde lo que eran tradicionalmente las inspecciones o las evaluaciones de los supervisores, en Uruguay siguen existiendo, que es una visita de un inspector que es externo a la escuela, que la visita, mira las aulas, etc., y que se supone que va a orientar a los docentes, pero finalmente tiene una finalidad principal de control administrativo y además hay una calificación para cada docente que es observado y para cada director. Entonces de esos mecanismos tradicionales de inspección que básicamente estaban dirigidos a controlar que las instituciones cumplieran con las normas, con la asistencia, con los procedimientos establecidos, progresivamente se ha ido pasando a un sistema, primero hubo toda una tendencia a fines del siglo pasado, en la década de los noventa, sobre todo a poner el énfasis más en los resultados y en evaluaciones externas, pero que seguían teniendo un fuerte componente de mirada externa orientada a los resultados y en muchos casos con resultados públicos, al estilo de lo que es la experiencia de Chile con el CIMSE o las experiencias de los rankings en el Reino Unido. Y lo que se vio con eso, o sea, un primer movimiento que fue de supervisar o evaluar los procedimientos a evaluar los resultados. Pero aún en este paso, lo que se constató es esto, como que no se lograba producir una dinámica de mejora en las instituciones, las instituciones se preocupaban básicamente por el RAN. Y así empezó a surgir todo un movimiento hacia la autoevaluación, que por un lado buscaba promover la capacidad interna para evaluarse, pero al mismo tiempo lo que se vio fue que era muy importante mantener el énfasis en los resultados y en ese sentido, que es un poco lo... O sea, pero se los empezó a usar con fines formativos, que es un poco la experiencia que tenemos aquí en Uruguay con las pruebas a gran escala, lo mismo que tienen ustedes allí con la UMC, que son pruebas nacionales, pero lo que no van, no tienen por finalidad establecer un ranking o controlar a las instituciones, sino más bien servirles de elemento de información para su propio trabajo interno. Entonces, la tendencia como más reciente que hay, que muestran estos estudios del AUD, o que hay a inicios del siglo XX, es ese movimiento hacia enfoques más centrados en la autoevaluación institucional, pero a la vez vinculadas al análisis de resultados de evaluaciones externas, sobre todo de resultados. Y bien, esto es en una parte de los países, pero hay otros países, como en particular Inglaterra, que sigue, o otros muchos, que siguen teniendo un énfasis en la evaluación externa y en los resultados con finalidades de rendición pública de cuentas. Pero hay en este momento como esas dos, o sea, hay un énfasis de todos en términos de mirar los resultados, pero algunos más orientados a la evaluación externa, a la rendición de cuentas públicas, etcétera, y otros más orientados a que eso sea un insumo más o un elemento más en los procesos de autoevaluación institucional dirigidos a mejorar la capacidad de las instituciones. Ese estudio, que como les digo, es bien interesante, genera una serie de ventajas y de riesgos de la evaluación externa. Lo que muestra es que la evaluación externa muchas veces sirve como oportunidad para la reflexión. Genera el hecho de que una institución tenga que presentarse un proceso de evaluación externa, de dar cuentas públicas, puede generar procesos de revisión dentro de la institución, puede generar intercambio con otras instituciones y dentro de la propia institución, pero muchas veces consume mucho tiempo. Muchas veces la energía se destina más a la evaluación que a mejorar el propio trabajo. Se genera muchas veces estrés dentro de la institución o bien por los resultados externos o bien por cumplir con una cantidad de procedimientos y requisitos. Y muchas veces eso redunda en que se descuide la enseñanza y el aprendizaje. Y muchas veces la evaluación cuando no está movida por el interés interno de la institución termina siendo como una especie de ejercicio de cumplir administrativamente con un requisito para obtener ciertos recursos o para obtener reconocimiento público. Y además terminamos reforzando una concepción punitiva de la evaluación que la reproducimos luego nosotros con los estudiantes, que es la evaluación como un elemento de control externo, de cumplir con una obligación, como un castigo. Y en ese sentido, uno de los abordajes interesantes que tiene el estudio este, que además es una experiencia, bueno, que yo la conocí hace mucho tiempo por otro lado, porque está en curso desde mediados de los años 90, que es el modelo que desarrollaron en Escocia Los Supervisores, que frente a la experiencia que ellos veían en el Reino Unido, en Inglaterra, de una evaluación muy orientada al ranking de resultados y a la rendición pública hacia las familias, ellos intentaron como combinar las dos cosas. Y entonces generaron un dispositivo de evaluación que empezaba por la auto-evaluación, ellos generaron un conjunto de indicadores que debían observar las escuelas y lo que hacían era empezar por el proceso de auto-evaluación, la escuela empezaba auto-evaluándose con dos preguntas clave, ¿qué tan bien lo estamos haciendo en cada uno de los indicadores esos aspectos que tenían que ver con enseñanza, con currículum, con acompañamiento a los estudiantes, etcétera, comunicación con las familias, había una serie de 30 aspectos distintos a mirar, entonces la escuela empezaba por auto-evaluarse y por reunir la evidencia, la escuela tenía que decirse si creían que en cada aspecto, en cuáles creían que tenían principalmente fortalezas, en cuáles creían que había algunas fortalezas, pero también problemas, y en cuáles veían principalmente debilidades. Y lo que hacían luego era justificar eso, ¿por qué? ¿cómo sabemos? ¿por qué decimos esto? Y allí ellos miraban, reunían evidencia para dar cuenta de por qué creían que ciertas cosas estaban haciendo bien y otras mal, cuáles eran sus fortalezas, cuáles sus debilidades. Y a partir de eso venía la evaluación externa, o sea, el equipo de supervisores venía durante dos semanas a visitar la escuela y allí se combinaban la mirada externa con lo que la escuela había auto-evaluado. Y la finalidad principal de eso terminaba en planes de mejora. La pregunta es ¿qué vamos a hacer ahora? Y la escuela entonces tenía a partir de su auto-evaluación y de la mirada externa tenía que definir un plan de mejora, definiendo prioridades, y a la vez tenía que convocar a las familias para contar lo que habían evaluado y lo que iban a hacer. Pero lo importante de esto no era la inspección la que daba a conocer el informe, sino que era la propia escuela. Esto es lo que en el informe este de la UTA se llama rendición de cuentas horizontal, donde uno no da cuentas hacia arriba en modo jerárquico, sino que la propia escuela es la que reporta a las familias su evaluación y los planes de mejora. Creo que es un modo muy inteligente de resolver ese dilema entre evaluación externa y evaluación interna. Y esto da lugar, y así doy un paso más ya, hacia el desarrollo de mecanismos de autoevaluación. Esto que tienen en pantalla es una definición de un trabajo de dos colegas de Uruguay sobre autoevaluación, que también va a estar referido después en el artículo, donde dicen la autoevaluación está dirigida a ser visible lo cotidiano. Ese es el sentido principal. Y hacerlo visible desde, o sea, porque hay una cantidad de cosas que hacemos empezando por los propios aprendizajes de los estudiantes que son difíciles de ver si uno nos genera dispositivos para visualizarlos que pueden ser pruebas pero no solo pruebas, hay muchos modos de ver qué es lo que los estudiantes están aprendiendo y de comunicarlo a las familias. Estamos muy habituados a hacerlo con pruebas y calificaciones. Tenemos que idear otros mecanismos. Y esa visibilidad hacerla a partir del análisis de los propios docentes y de los equipos de trabajo de la institución, no tanto desde la prueba externa o desde la evaluación externa, sino hacer el trabajo de generar esa información y esa visibilidad desde la propia escuela. Y en eso una de las claves es que eso hay que hacerlo colectivamente, no es algo que uno puede hacer solo, sino que implica un trabajo en equipo dentro de la institución. Estos procesos de autoevaluación han tenido distintas experiencias en América Latina, allí enumero algunas muy rápidamente, después van a estar más desarrolladas en el artículo. En Costa Rica tienen desde hace mucho tiempo un modelo de evaluación de la calidad de la educación. En Argentina, en Ecuador, hay un modelo de trabajo de los colegios jesuitas y de muchos de los colegios de fe y alegría que se llama Sistema de Calidad en la Gestión Escolar. En México han tenido varias experiencias de trabajo en autoevaluación. En general, ninguna experiencia es permanente, mientras que en los países como Escocia hace 25 años que tiene un modelo y que han trabajado en general en nuestra región, ustedes saben, nada es demasiado estable, cada cambio de gobierno implica en general cambios en los modos y en las políticas. Muchas de estas experiencias no han tenido continuidad, pero son algunas de las que creo que son interesantes, la voy a comentar muy brevemente. El de Costa Rica simplemente decir que en realidad, al igual que en el caso de Escocia con alguna diferencia, el proceso de autoevaluación está metido en un proceso más amplio que termina en una auditoría. Este es, muchos de los enfoques de evaluación combinan, como les decía, las dos cosas, autoevaluación con evaluación externa. En el caso de Costa Rica es un proceso de la autoevaluación que está enmarcado en un informe final de auditoría y que incluye también un plan de mejora, tiene bastante parentesco con el énfasis de los escoceses. El modelo de Argentina de indicadores para la autoevaluación institucional fue desarrollado por UNICEF y es interesante porque se hizo en muchas provincias y en una cantidad participaron a lo largo de una década, este sí duró entre el 2007 aproximadamente al 2017. Participaron en unas 2.000 escuelas primarias, 600 secundarias, 500 de educación inicial y aquí ellos ponen el énfasis en dos líneas de trabajo paralelas que es lo que pueden ver ustedes allí en este diagrama. Por un lado la dimensión más de gestión escolar y entonces allí el énfasis está en elaborar un plan de acción para la institución mientras que el otro eje es el pedagógico que está más orientado en la formación de los docentes desde la práctica y mejorar las modalidades pedagógicas y desarrolló un modelo no estandarizado pero común a todas las instituciones definió cuatro grandes instrumentos que fueron un relevamiento de opiniones de los padres de la familia una reconstrucción de la historia del establecimiento que es una de las cosas que me parece interesante que parte de la evaluación es que el establecimiento recupere y reconstruya su historia en los últimos cinco años algo que muchas veces no hacemos bueno depende también de la estabilidad de los equipos docentes y demás un relevamiento de resultados de aprendizaje de los estudiantes y un relevamiento de procesos internos de trabajo en la institución entonces tomaron esos cuatro grandes focos y generaron un instrumento para cada uno de ellos y como dicen es un proceso que se lidera desde el centro educativo pero puede a veces incorporar miradas o ayudas externas de otras instituciones o de equipos de supervisión etcétera en el caso de Perú me imagino sería el equivalente a las a los especialistas locales de la supervisión o gel sería el equivalente de gente que podría acompañar o ayudar procesos de autoevaluación en las instituciones entonces con esto y quiero cerrar esta parte simplemente decir bueno hay diversidad de enfoques y de experiencias hay muchos que combinan autoevaluación con evaluación externa a veces eso se hace como parte de un enfoque de calidad hay una diferencia o hay diferencias en cuanto al grado de en qué medida uno aporta desde fuera y predefine instrumentos como es el caso de Ecuador o el caso de el modelo de UNICEF que genera una serie de recursos para que las escuelas los utilicen y en otros casos se hace más un énfasis en que la escuela en que todo el proceso sea definido desde la escuela vuelvo ok lo tienen así les estaba comentando cerrando el enfoque del modelo de trabajo en Ecuador que les decía tiene estos cuatro instrumentos que tienen así las opiniones de los padres de familia la historia del establecimiento educativo los resultados de los estudiantes y los procesos internos dentro de la de la institución entonces lo que estaba diciendo es tienen como hay distintos enfoques que combinan o distintos modalidades digamos de acercarse a la autoevaluación desde procesos endógenos de la propia institución hasta procesos que son o sea la autoevaluación como un requisito externo propuesto por las autoridades o por quien sea bueno allí hay como distintas opciones de política en materia de autoevaluación paso ahora entonces a explicar un poquito a orientar y dar algunas sugerencias de cómo se puede empezar a trabajar en las instituciones y cómo uno puede generar una línea de trabajo de autoevaluación desde la propia institución entonces siempre que uno piensa el diseño de una evaluación tiene como cuatro preguntas centrales ¿verdad? y voy a recorrer esas cuatro preguntas como pensando en clave de autoevaluación entonces siempre que voy a evaluar necesito partir de algún referente muchas veces tenemos la idea errónea de pensar la evaluación a partir de los instrumentos y cuando pensamos en evaluación pensamos enseguida en que tenemos que elaborar instrumentos en realidad el primer paso siempre es definir un marco de referencia es decir alguna definición conceptual ciertos criterios o indicadores un conjunto de estándares o muchas veces el referente puede ser un proyecto lo que ustedes se proponen hacer en las instituciones entonces ustedes pueden elegir distintos puntos de partida o distintos marcos de referencia desde los cuales mirarse la palabra referente viene justamente de referencia y vieron cuando uno dice el ángulo de referencia o el punto de referencia para medir es el punto con el cual uno se compara entonces para la evaluación uno tiene que partir siempre de alguna referencia y esa referencia puede ser distintas cosas puede ser el proyecto que tiene la institución puede ser estándares externos puede ser un conjunto de criterios que ustedes definen para eso ayuda mucho tener como un mapa digamos de los aspectos que es importante observar este que ustedes tienen allí es el de las dos colegas que les mencionaba hoy Beatriz Picaroni y Adriana Cariaga que lo que tiene es como seis grandes aspectos o dimensiones que todos relacionados con un foco principal que es el aprendizaje que le damos a los estudiantes la formación entonces eso es lo que dice bueno podemos mirar los procesos que estamos trabajando en el aula como estamos haciendo nuestro trabajo en el aula podemos mirar el clima de la institución como son los vínculos como nos estamos relacionando dentro de la escuela como nuestro vínculo con la comunidad como nos estamos relacionando hacia afuera con las familias con el entorno que recursos tenemos que es lo que tenemos como utilizamos lo que tenemos lo que tenemos y lo que nos falta sino más que hacemos con lo que tenemos y podemos mirar la dimensión del liderazgo como estamos funcionando y podemos mirar los resultados entonces podemos mirar distintas cosas podemos hacer una barrida digamos la autoevaluación puede partir de mirar el conjunto y como identificar fortalezas y ideas en cada uno de estos grandes aspectos o puede de entrada empezar directamente en un foco y podemos o sea podemos no pretender una mirada global a toda la institución sino enfocarnos en algunos de estos aspectos eso depende de las características y la realidad de cada institución en ese sentido los compromisos de gestión que ustedes tienen en la norma para el año 2020 constituyen un posible referente para la gestión así ustedes tienen como una pequeña síntesis de cinco aspectos clave el progreso de los estudiantes en sus aprendizajes que implica tomar eso como punto de referencia y obviamente conceptualizar y definir qué aprendizajes esperamos que los que esperamos como aprendizaje la trayectoria de los estudiantes en qué medida acceden y permanece y uno puede desarrollarlo en términos de mirar la asistencia la motivación de los alumnos etc el acompañamiento de las prácticas y todo lo que es construcción de espacios de colaboración profesional que es parte de eso todo el vínculo ya dicho de la convivencia escolar y de los vínculos y el aspecto más operativo de las condiciones operativas y en particular en esta situación de emergencia entonces uno puede tomar eso uno podría tomar eso como base para pensar un proceso de autoevaluación que abarque estos cinco aspectos como decía hoy puede tomar los cinco puede tomar algunos específicamente según la situación y el momento en el que está la institución lo segundo es que es la segunda pregunta es quién evalúa entonces así es muy importante en la evaluación institucional pensar que hay muchos factores que pueden estar involucrados y no necesariamente hay o sea no necesariamente tiene que ser el equipo de dirección no necesariamente van a todos van a participar depende también del tamaño y del tipo de institución en una institución chica en el ámbito rural etcétera puede ser un pequeño equipo en algunos casos incluso la autoevaluación institucional en realidad debería ser una co-evaluación en el que se trabaje con otras instituciones educativas en una institución mediana digamos de ahí 20 30 docentes puede haber un equipo de evaluación único en una institución de educación media que muchas veces tiene 100 o más docentes en realidad debería haber varios no es imposible hacer un único proceso de autoevaluación se necesita en ese caso conformar como distintos equipos y articularlos y siempre es importante en el quien evalúa tener como la mirada por lo menos de los padres y de los estudiantes o sea no es simplemente la autoevaluación ejercicio que hacemos los docentes sino que implica mirar la perspectiva de otros y a veces ayuda a tener mirada externa como decía hoy de un especialista externo de una institución externa de una ONG o incluso de otras escuelas o sea esto de evaluarse desarrollar procesos conjuntos y así como las universidades hay lo que se llama evaluación de pares donde vienen especialistas de otra universidad a revisar un programa el programa de una carrera uno puede pensar eso también como procesos conjuntos de más de una escuela donde nos embarcamos juntos en un proceso de evaluación y nos visitamos y nos hacemos aportes unos a otros entonces el quien implica muchos actores y en ese sentido la evaluación es una especie de puzzle ¿verdad? en el sentido de que uno habla de auto-evaluación en realidad hay muchos procesos distintos y depende insisto en el tipo de escuela y en el tamaño de la escuela entonces puede haber procesos distintos es muy importante tener miradas distintas de distintos actores y puede haber equipos distintos que evalúan aspectos distintos es decir no es un proceso único en el que todos están involucrados en lo mismo la tercera pregunta refiere al cómo evaluar a cómo construir evidencia empírica y aquí este me detengo especialmente en el sentido del término evidencia porque muchas veces identificamos evaluación con tener instrumentos y generar datos estadísticos o generar indicadores y en realidad deberíamos por eso yo uso mucho y enfatizo mucho el término evidencia la palabra evidencia tiene que ver con hacer visible con algo que no se ve sacarlo afuera para que sea visible y en ese sentido hay como me interesa como ampliar la noción y decir hay tres tipos de evidencias principales una son los datos los indicadores numéricos digamos los resultados en materia de asistencia de aprobación de los estudiantes etc hay un segundo tipo de evidencia fundamental que son las perspectivas de los actores cómo ven las familias cómo ven los estudiantes cómo ven los distintos grupos de docentes dentro de la institución cómo ven los funcionarios que no docentes entonces la evaluación tiene algo como decía hoy de puzzle de reconstruir distintas miradas de recuperar la subjetividad de los actores no es no hay hay que romper esa noción de que la evaluación reconstruye una realidad objetiva sino que la evaluación muchas veces lo que hace es reconstruir cómo la realidad es vista y vivida y percibida por los distintos grupos y eso es un elemento central en la autoevaluación hacer visible la subjetividad de los distintos actores y por otro lado la evaluación en tercer lugar tiene que nutrirse mucho de la observación de la observación de lo que ocurre en las aulas en los espacios comunes pero no solo así sino de observar los tipos de tareas o de propuestas que le hacemos a los alumnos las producciones de los estudiantes hay una cantidad de cosas que son muy difíciles son difícilmente resumibles en un número y que necesitamos utilizarlas como evidencia en la evaluación me parece muy importante como esta tensión que muchas veces hay entre evidencia cuantitativa y evidencia cualitativa es muy importante captar que en realidad la información útil para la gestión y para el aprendizaje institucional para la evaluación institucional está como a medio camino entre las dos cosas entre evidencia cuantitativa datos indicadores algunos pueden ser útiles y necesarios y por otro lado la evidencia cualitativa que también la evidencia puramente cualitativa la que utiliza un investigador antropológico no me sirve porque no puedo construir decisiones a partir solamente de relatos o de registros en vídeo de una clase tengo que esa información de alguna manera sistematizarla entonces necesito hacer como un tipo de información que combine los dos aspectos y de nuevo depende de las instituciones en una institución muy grande puede ser útil tener ciertos indicadores cuantitativos en una institución pequeña no tiene sentido en una escuela chica no necesito hacer una estadística o una encuesta entre los alumnos o una estadística de asistencia porque simplemente sé quiénes son los alumnos que viven regularmente y quiénes no entonces depende también de la institución el énfasis que le doy a la información cuantitativa o a la evidencia cualitativa en general uno necesita como articular las dos cosas así tienen ahora en pantalla tres ejemplos digamos de los tres tipos de información y voy a centrarme en un ejemplo en cada uno sobre indicadores cuantitativos lo importante es que la información tiene que ser útil para la acción yo creo que hay que ir más allá de tener datos para saber como decía recién si la institución es muy grande me puede servir tener datos de asistencia para identificar grupos donde tengo problemas etcétera en una institución pequeña no necesito esas estadísticas ya sé quiénes son los alumnos a los que tengo que acompañar entonces un ejemplo de cuadro estadístico que me puede servir útil para la acción sería un cuadro comparativo de calificaciones en secundaria yo pueda mirar calificaciones de distintos docentes y de distintos grupos ¿por qué? porque a veces uno se encuentra que hay alumnos hay docentes que tienen todos sus alumnos todos sus grupos tienen calificaciones bajas y hay otros en cambio que todos tienen buenas y a veces cuando uno cruza porque los alumnos de este profesor son todos muy buenos y los de este otro son todos muy malos y ¿dónde están los matices? a veces un cuadro de calificaciones de ese tipo sirve como disparador de una discusión sobre los criterios que estamos utilizando a la hora de calificar a los alumnos entonces un ejemplo de datos puestos al servicio de un proceso de cambio dentro de la institución el tercero de luego me detengo en el dos pero luego en materia de observación así me interesa destacar como ejemplo el análisis de lo que se llama análisis de artefactos es decir el ejemplo el análisis de las consignas que proponen los docentes o de ejemplos de producciones de los alumnos uno puede por ejemplo hacer un trabajo de sistematizar con los profes que son ejemplos de un alumno de un trabajo destacado en nivel esperado en proceso o en inicio de cada uno de sus estudiantes también puede ser obviamente la observación en aula pero depende ahí la magnitud del proceso de autoevaluación y de las muchas veces la observación en aula es difícil de implementar y hay que ver además si la hace alguien desde un equipo de dirección o si se hace entre pares o entre colegas en fin hay muchas posibilidades simplemente lo que quiero aquí es que muchas veces que observación no solo es sinónimo de ir al aula sino que muchas veces se puede hacer observación mirando productos que son más fáciles de observar y de compartir como son tareas de las producciones de los estudiantes o consignas propuestas para los estudiantes y uno allí puede discutir a partir de eso qué cosas son evidencias de que los estudiantes están logrando ciertas competencias y ahora sí vuelvo al ejemplo del medio en cuanto a la importancia de tener evidencias sobre los puntos de vista y así obviamente de nuevo si uno tiene una institución muy grande puede ser útil o necesario trabajar con una encuesta con preguntas cuantificadas pero muchas veces una herramienta particularmente interesante es la del grupo focal donde lo que hago es armar equipos grupos de trabajo de entre 6 y 10 participantes para reconstruir los puntos de vista pueden ser en este caso lo que acabo de poner en pantalla es un grupo focal con familias esta fue una escuela un barrio popular en Montevideo donde lo que se hizo fue reunir grupos de familias con distintas características es muy importante pensar bien los criterios para seleccionar las familias y lo que se hacía era proponerles un juego de mesa entonces a lo largo del juego en algunas casillas cuando alguien caía en esa casilla sacaba una tarjeta y esas tarjetas tenían preguntas las que jugaban eran las mamás obviamente o los papás y entonces tenían que responder la pregunta entonces esas cuatro cosas que tienen en pantalla son ejemplos de esas tarjetas antes a mí no me gustaba de esta escuela pero ahora le tocaba esta tarjeta y hay que responder es decir algo que antes no le gustaba de la escuela pero ahora cambió o en qué se diferencia esta escuela de las otras o dos cosas que al hijo le gusten de la escuela o qué se dice en el barrio en la vecindad acerca de los maestros de la escuela entonces estas eran formas como de ayudar a la expresión de las familias y de reconstruir un poco su mirada y su perspectiva sobre la escuela y esto era una dinámica de trabajo que la conducía una maestra se hacía un registro y luego se transcribía una parte y luego se organizaba esta información como para analizar el vínculo entre la escuela y la familia entonces estos tres ejemplos acabo de poner de cómo usar distintas fuentes de evidencia empírica en ese sentido de elementos que no para cumplir con un formato de evaluación sino que me sirvan para pensar lo que estamos haciendo y me ayuden a hacer visibles aspectos de la realidad de la escuela y cuarta pregunta ¿para qué se evalúa? que de cierto modo está respondida desde el principio ¿verdad? el proceso de autoevaluación yo decía tiene como finalidad principal generar procesos de mejora pero en concreto ¿qué quiere decir eso después? ¿para qué uso la información? entonces allí cuatro usos principales es muy importante usar la información como para si voy a partir de una bueno puedo partir como decía hoy de una autoevaluación que mire el conjunto de la escuela o de una autoevaluación que se enfoque en algún aspecto entonces la evaluación como digo la información me tiene que ayudar a mirar fortalezas y debilidades y luego me tiene que ayudar a identificar qué hacer para decidir qué voy a hacer y en qué áreas necesito comprender cómo se generan los problemas entonces un modo de usar la información es construir lo que se llama un diagrama de espina de pescado no pretendo que lean esto que está en pantalla simplemente para mostrarle la estructura donde tengo a la derecha un casillero principal que define un problema y luego hacia la izquierda voy desarrollando cuatro casilleros cada uno de los cuales ahora los voy a mostrar ampliados cada uno de los cuales muestra un factor que contribuye a generar ese problema y a la vez luego dentro de cada uno de los grandes factores distintos elementos eso esto es hecho por colegas directores acá en Uruguay y el marco de un trabajo de autoevaluación con directivos entonces este es un directivo que toma como problema central el que está allí en el cuadro azul las prácticas de enseñanza no promueven los aprendizajes de calidad esperados en un marco de educación inclusiva y a partir del relevamiento que hizo identifica cuatro factores principales las metodologías que se utilizan en el aula por parte de los docentes la formación permanente de los docentes el estrés en el trabajo docente y problemas en la empatía con los estudiantes entonces define un problema define cuatro factores que contribuyen a generarlo es importante que el problema siempre de algún modo tiene que referir al estudiante y a los aprendizajes que como decíamos es el sentido último del proceso de evaluación y es importante que los factores sean factores sobre los cuales la institución puede operar o sea no tiene sentido o no ayuda mucho digamos o sea uno tiene que conocer el contexto obviamente en el que trabaja pero si el diagnóstico del problema los factores del problema son todos ajenos a lo que la escuela puede modificar por ejemplo las ciertas limitaciones en las condiciones de vida de la población que no están fuera del alcance de uno la autobolación no va a servir de mucho entonces es muy importante que los factores sean factores sobre los cuales la institución puede operar por lo menos en parte como son estos cuatro que propone la directora y luego para cada uno aquí elijo uno que es el relativo a la empatía eso es como que identifican más dificultades a partir del análisis que hicieron la dificultad para desarrollar la empatía se ve en que los docentes muchas veces les cuesta tener en cuenta la diversidad del alumnado más allá del discurso muchas veces solo lo tienen en el discurso pero en realidad no consideran la diversidad de los estudiantes que tienen dentro del aula o muchas veces los docentes solo buscan los problemas en el otro en el afuera o sea el problema aprendizaje es un problema de los estudiantes que no se esfuerzan o de las familias pero no miran las debilidades de su propia propuesta o la tendencia a no tener en cuenta o no conocer no considerar el contexto del que proviene el alumno entonces ese gran factor que es el relativo a la empatía a su vez lo desagregan en estos otros tres y eso es lo que conforma ese diagrama de espina de pescado entonces esto con esto lo que quiero quise ilustrar es cómo la información tiene después que volcarse y contribuir a comprender mejor los problemas de modo que la evaluación no sea simplemente o el plan de mejora no sea simplemente un conjunto de actividades por hacer cosas sino que tengo que tener una construcción del problema como para decidir qué es lo que hay que hacer y qué puedo cambiar y cómo cierro esta parte diciendo que es importante elegir un punto de partida ya lo dije el punto de partida o sea ustedes como directivos tienen que elegir por dónde empezar uno puede empezar por volver a un proyecto al proyecto educativo institucional si lo tiene o puede partir por la situación en que estamos de emergencia sanitaria y tomar eso como punto de partida para la evaluación o puede elegir un área donde ve que hay posibilidades de mejorar y entonces conviene dar al principio pasos cortos y no proponerse algo demasiado ambicioso que genere parálisis entonces puede ser útil empezar por un área donde hay motivación de los docentes para mejorar o puede uno partir a partir tomar como punto de partida los compromisos de gestión escolar por ejemplo y desde ahí iniciar una mirada de autoevaluación o puede hacer una mirada de 360 grados y tomar un marco como el que les mostré de Picarón y Carriaga y hacer como una especie de barrida entre comillas de toda la institución depende ahí de cada obviamente si uno se enfoca puede trabajar en más profundidad o puede uno hacer una barrida general más superficial para después elegir dónde enfocarse lo otro es con quiénes empezar esa es otra decisión clave y ahí también depende si uno tiene que pensar si uno va a vincular a todos o a varios equipos recuerden la imagen del puzzle o si todos los equipos van a tomar un tema o distintos equipos van a trabajar en distintos temas y no necesariamente hay que involucrar a todos a veces hay que empezar con los que están más motivados y tener grupos con los cuales iniciar la experiencia eso a cada uno tiene que ver cómo arma ese puzzle paso entonces a la última parte que simplemente tener en cuenta algunas condiciones para que esto sea viable o sea la auto evaluación no se puede forzar es muy importante que haya un ambiente de confianza es importante crear ambiente de cooperación dentro de la institución si no hay eso es muy difícil a veces hay que construirlo a partir a través de la evaluación pero entonces conviene empezar de a poco es muy importante contar con el tiempo allí hay cosas que no dependen de nosotros hay que hacer lo mejor que pueda con lo que uno tiene obviamente una de las principales limitaciones es la falta de tiempo para el trabajo fuera del aula dentro del trabajo docente muchas veces el trabajo docente solo está contemplado lo que hace dentro del aula y es muy difícil cualquier proceso de auto evaluación requiere tiempo fuera del aula requiere tiempo de trabajo en equipo y eso hay que ver cómo se proveen es muy importante como condición de viabilidad ir generando una cultura de apertura del aula y de las prácticas acostumbrarse a mostrarle a otros lo que hago y cómo lo hago muchas veces la docencia es un mundo muy cerrado nadie quiere que vean cómo uno trabaja dentro del aula el contexto actual de emergencia sanitaria tiene una de sus oportunidades que genera mucho más intercambio porque las clases virtuales las puede ver otra gente es mucho más fácil invitar a un colega que vea mi clase las clases que estoy dando la están mirando nadie sabe quién las familias o están siendo grabadas muchas veces por los estudiantes las consignas las tareas que estamos proponiendo a los estudiantes a distancia son mucho más visibles para todos se pueden compartir entonces hay todo un espacio propicio en este momento para eso y es muy importante la conducción de la dirección para liderar el proceso para dar visión de hacia dónde vamos es muy difícil sostener un proceso de autoevaluación si la gente no ve que hay conducción y que hay rumbo entonces así me detengo en esto un minuto más es muy importante el rumbo y el liderazgo del director en este proceso es muy importante que la gente vea que hay continuidad que hay constancia que hay un cronograma de trabajo que no son cosas aisladas entonces en ese sentido es muy importante generar algo digamos algo que sea asequible para la comunidad proponerse algo demasiado ambicioso que luego sea frustrante y es muy importante el trabajo de construir memoria de registrar acuerdos muchas veces tenemos muchas reuniones discutimos muchas cosas y nadie pasa en limpio y no hay memoria ni proceso acumulativo en lo que se va a trabajar cuando es una el que eso ocurra es una responsabilidad del director no quiere decir que el director lo haga porque es importante pensar quién va a hacer eso es algo que hay que la autoevaluación es algo que hay que incorporar como un proceso continuo dentro del modo de trabajar en las instituciones muchas veces la autoevaluación tiene el riesgo de ser autocomplaciente porque somos nosotros mismos los que nos estamos evaluando a veces al revés nos autoflagelamos y usamos la evaluación para decir o para percibir todo como que está mal depende de cada equipo nos podemos ir para un lado o para el otro hay un riesgo que es el de que los procesos de evaluación institucional requieran un exceso de trabajo y se terminen siendo como algo que hay que cumplir que uno se pierda en la información y termine siendo un trabajo más administrativo que de mejora es muy importante en ese sentido que la autoevaluación esté articulada con un mecanismo de la vida cotidiana que sea incorporado a nuestro modo de funcionar en la escuela en la institución para terminar simplemente repasar esto de que les decía hoy de que la situación de emergencia es una oportunidad para iniciar para pensar o iniciar procesos de evaluación uno puede pensar cómo traducir los compromisos de gestión en la situación de emergencia cómo genera cómo conduce la convivencia en el ámbito virtual cómo da seguimiento a los alumnos qué hace uno con las trayectorias de los alumnos sobre todo con los que no participan o están vinculados en Uruguay hay una cantidad supongo que en Perú también de experiencias de escuelas de estrategias distintas para llegar a los alumnos que no tienen conectividad entonces hay mucho o reconfigurar en este escenario todo lo que es el acompañamiento hay una cantidad de acompañamiento a los docentes y de intercambio entre los docentes que ustedes pueden utilizar pueden aprovechar digamos los recursos virtuales para generar esos espacios de colaboración como decía hay muchas posibilidades de acompañar equipos a través de reuniones de Zoom uno probablemente se puede reunir mucho más ahora de lo que lo hacía antes ya mencioné lo de la visibilidad de las prácticas y es muy importante el registrar lo que estamos haciendo en este contexto de emergencia o sea registrar cómo estamos comunicando a los estudiantes con qué frecuencia participan qué tareas les estamos proponiendo o sea toda esa dimensión del registro es muy importante hacer termino termino entonces con esta viñeta que es del año 99 en cuadernos de pedagogía de España dice sabes lo mejor de la autoevaluación de centros es que parte de un compromiso colectivo del grupo de profesores en torno a la idea común de trabajar en equipos y a la calidad y lo peor le pregunta el otro profe dice pues eso mismo que necesita de un compromiso colectivo del grupo de profesores para trabajar etcétera en el fondo esto es que es primero el huevo o la gallina o sea para hacer autoevaluación necesito que haya equipo que haya colaboración que haya espíritu de trabajo en equipo pero a la vez solo la autoevaluación puede ser la herramienta para generar esa cultura de trabajo en equipo entonces tengo que ver cómo manejo las dos cosas y entonces con eso simplemente les despido diciéndoles que hay como tres miradas muy importantes la mirada hacia adentro esto de autoevaluación pero no perderse vista la importancia de mirar hacia afuera lo que están haciendo otros y de mirar hacia adelante cómo mejoramos espero termino por aquí porque queremos tener un espacio para que yo pueda recibir alguna de las preguntas que ustedes han ido haciendo a lo largo de este tiempo a través del whatsapp espero entonces haber aportado algo a que ustedes puedan pensar en cómo trabajar la autoevaluación en sus instituciones y como les decía esto después va a estar desarrollado con un poquito más de amplitud por escrito en un artículo que va a estar publicado les agradezco mucho la atención que va a estar en un artículo Gracias por ver el video.